hoy me quería reír, tenía ganas de reírme un ratito con el oficial gordillo que hemos vuelto hace mucho que no reaccionamos, lo último que reaccionamos fue choreándolo grande y encima nos pidieron un montón de veces y volvimos a reaccionar y nos hicimos este huequito así que vamos a reaccionar hola queridos amigos de youtube hola amiguitos cómo están bienvenidos a una nueva mate reaccion bienvenidos a una nueva mate reaccion bienvenidos a un nuevo jueves random jueves random sí 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 jueves de humor hacía bastante que no estábamos con jueves de humor venimos de solitario venimos de méxico de méxico de venezuela de todo lo que ustedes nos piden si ustedes piden nosotros reaccionamos exactamente y no estamos presentes completamente nos pidieron muchas veces que reaccionemos de vuelta al oficial gordillo pero como teníamos muchas cosas que reaccionar también lo dejamos un poco de lado pero bueno acá volvimos para reírnos con la mari che la mari que exactamente eso iba a comentar es un personaje de miguel martín de el oficial gordillo que no conocemos nunca habíamos visto a la mari así que vamos a vamos a ver que como nos sorprende el humor de argentina el tucumano está en bajo cero argentina está fresco y acá hacen 47 mil grados hay un montón de memes de todo lo que se congeló en todos lados en buenos aires es una locura que están haciendo argentina por dios acá nos estamos con 45 grados asando porque sevilla de ser si no es la ciudad más calurosa de españa así que es terrible pero bueno vamos a ver al oficial no sé por lo dije en cordobés vamos a ver la navidad en fama y ya es tan importante es tan importante como la belle como la navidad ya en belén si en catamarca es importantísimo es una navidad donde todo el mundo tiene que venir a mi casa todo hasta la nuera y está la novia de miguel va novia él se hizo el novio y no vio lo que era no es mi nuera porque no era para mi hijo pero bueno pues visto la rubia esta es medio culo puntudo es culo crespo como digo yo y me dice suegra yo le voy a colaborar este año con la comida ah bueno cada mova yo ve decía yo entonces le voy a hacer unos sanguchitos con un fiambre especial que se llama spring sausage salchichón primavera mugrienta yo ya sé lo que me la quieren dibujar piensa que soy una boluda de fama ya pero no es salchichón primavera y saben que me lo trae eso lo que más me duele a mí el bote ese de 5 litros de grado grido eso ahí adentro me lo trae como no va a poner un tupper vos pensá que yo necesito y yo te voy a robar el tupper yo tengo para hacerte las torres gemelas de tupper tengo para disfrazarte de robo de tupper inmundicia inmundicia resucitada ni piojo liendres resucitada y me lo trae y no saben hacer nada sabes porque no saben hacer nada porque no le pone el repasador y los sanguchitos llegan haciendo la grulla de los sanguí así que vos lo tiras y son drones porque vos lo tiras y levantan vuelos yo para no ser mala porque no soy mala porque yo incluyo a todo el mundo le digo dame mamita voy a probar uno prueba así y le digo mi hijo vení pegame una patada de pecho para destrancar meterme acá un planchazo te dejan hablando como mostaza merlot los sanguíes en fin yo trato de que de que todo sea lindo a pesar de esto invito a todo el mundo yo desde el primero de diciembre yo ya estoy cocinando desde el primero de diciembre ya empiezo a corretear el nosotros creamos un chancho todo el año y lo empiezo a corretear o sea que el primero de diciembre ya el chancho me mira ya sabe que tiene un viaje charter al horno de barro me mira yo lo miro no te toca papá y vos sé que lo persigo lo persigo se me escapa se me escapa se me escapa nico sánchez el capitán de los pumas que es tucumano me ha enseñado a taclearlo así que yo me tiro y lo tacle lo desestabilizo le hago una tocata se enrieda con el árbol de navidad con las lucecitas ya directamente las patas se lo entrego a don chicho que hace el trabajo sucio porque a mí me da lástima pobre animal pero es tan rico el hijo de puta que se me pasa toda la lástima el primer bocado ya tengo ganas de matar cinco más y me gusta invitar todo a mi sobrina de santiago a mi hijo el del medio me gusta invitarla a mi cuñada otra culo crespo que ella viene con la vianda ella no come la comida que hacemos nosotros que nosotros somos de buen comer no te discuto empanada tamale salpicón de ave mayonesa de ave mi cuñado el pueblo hace el lechón si al horno de barro hacemos asado hacemos matambre al verdeo el chanchito va a la provenzal mi suegra me rompe la pelota mi suegra que también viene a las 4 de la tarde se viene el 24 en 46 grados maquillada llega como el guasón imagínate con tacos altos se los saca me pide las pantuflas anda chancleteando las pantuflas parece payaso jubilado anda ahí adentro de la casa mi suegra me rompe las pelotas que quería el chanchito a la provenzal el chanchito a la provenzal y yo tenía que licuar el chancho todos los años para darle porque no tiene diente la vieja entender no y me quedaba el vaso de la licuadora con gusto a provenzal entonces ese año le empecé a hacer humita 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 en olla imagínate con 46 grados tucumano lo humilde no ya una cagadera le agarra la señora jaja está días cagando no y no se mueve cómo será la mierda que tiene adentro no que dicho sea de paso estamos los 33 en el baño y ella cagando ahí en el medio si hasta reyes caga ella y tranquilamente y como te decía yo le invito a todo a mi cuñada la culo punto de esta que viene con el tupper le digo que traen el tupper y me dice traigo risotto con oso buco arroz con puchero hija de puro me la viene a dibujar con nombre difícil y cuando la voy a saludar ella te mete dos besos ella piensa que francesa que vive en la costa azul cuando hago el segundo beso miro la luneta del auto de mí de mi hermano y tiene lleno de tupper si se quiere llevar la sobra porque esto comen mortadela hieruta en caviar son flacos pues se cagan de hambre en tener entonces yo digo sobra nadie se lleva sobra acá no 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 lluvia come la sobra hasta reyes le voy a meter la sobra no que me vení con sobra que comete acá empupate así el buche como palomo o metete con un hunter acá pero acá nadie se lleva nada y lo invito a mis sobrinos a todo tengo una prima de buenos aires que también le invitamos la gladi que viene con el marido el el gordo el porteño medio agrandado en medio agranda o sea ella parece que le ha dado un virus porque ha venido tres días buenos aires ha vuelto porteño y no se le va la tonada increíble no se le cae la silla amarilla la radio la xr de de a jajaja como un virus ha pisado retiro y ya se ha quedado porteña para siempre increíble pero bueno viene con el porteño que me dice mari traje coche nuevo mari y vos vas a salir así vos decís un auto nuevo debe traer un lamborghini algo un tauno 74 destartalao hecho mierda lo único que no le hace ruido es la bocina para que vos veas una mancha de aceite abajo así le digo y esa mancha la nave está marcando territorio mari no sé si te diste cuenta mari que este es un coche para dos si ya veo manejar y ella pecha siempre si no no habrá y vos sabe que el gordo me dice mari me escondes esta esta botellita del cabernet sabiñón que me traje de una bodeguita boutique de cafajajajate el gordo se va en el tauno a salta primero y llega el 24 a tucumán no le tienen viendo al destino en esa acá te imaginaba bajar los héroes alta con eso sin freno tiene que hacer un agujero y frena con las patas como los pica piedras yo no entiendo porque me dice que les cuenda la botella porque el año pasado ha traído la botella se la daba al polo que hace la sal y el polo no conoce de cabernet sabiñón de cafajajajate no sé y le echó media botella para prender el fuego y la otra media botella cortó la botella y la aprieteó con fanta y llena y así le servía el gordo se quería morir y ya empezamos la comida el 24 tan lindo todo todo empezamos a comer a comer a comer vos sabés como comen los vikingos que tengo yo en la casa comen con se desprenden acá la bragueta el pantalón ya están comiendo así para que les salga un poco el estacionamiento acá en tener se desprende la camisa acá y salen a buscar aire parecen los surubí en el paraná bueno sabe pobrecitos y 12 menos cuarto ya empiezan a salir a ver los juegos artificiales no aquí nadie va a salir a ver los juegos artificiales porque yo tengo el milico pelotudo ese retirado tengo un milico retiro pelotudo que cuando llega a las 12 de la noche el 24 le mete bala para arriba se tiró al aire yo le tengo terror a la bala a la bala perdida por los chicos entender entonces le digo nadie va a salir hasta que no se le va hacia el cargador al infeliz este no vamos a quedar aquí en la loza todo en la losa no vamos a quedar todo acá y el único lugar que tengo losa el baño así que estamos los 33 ahí metido termina de vaciar el cargador el boludo de al lado entonces que hace salimos todo y en fama ya en el pueblo se estila la reposera pone reposera 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 da la vuelta la manzana reposera 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 estamos todos sentados ahí y estamos mirando los juegos artificiales con la familia y le pedimos a dios era un milagro que se maten todo lo que tienen escape libre en la esquina que estas motos no te dejan escuchar quiero tirarle las bolillas y entender las bolitas que tienen mis hijos para que cerrar mi entre o cuatro kilómetros pero no me dejan no me dejan mis hijos y para mí niña 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 y me tranquilizo y le pido paz y le digo han comido chancho ustedes ha comido lechón bono ha comido asado no el polo el pelotudo este no apareció más me voy hasta el asador y está el polo así lo tenía que adobar el chancho lo tenía que adobar el chancho y se adobaba él y el chancho él el chancho hacía tres uno tres dos y le agarró un pedo catatónico progresito está apoyado así me le acerco polo marí feliz cumpleaños gracias por venir no polito el cumpleaños de cristo no es mío y gracias por venir no porque te mi casa en la casa de mi mamá estamos en sucesión con mi hermano se hacen los boludos para firmar y van dejando que se vayan muriendo es como el juego del miedo pero de la sucesión ya quedamos 3 y uno es asmático así que estoy en la final chico están aplaudiendo muerte puede ser el día le digo a mi hijo y la garra y eso vale el lomo dale un vago epa epa tal gina ni que me paguen y los lleva a dormir al poli me vuelvo a la vereda y ya vuelvo con el pan dulce vuelvo con el turrón vuelvo con la garra piñada que nosotros le decimos la harina entonces me dicen gracias a ti él él digo el turrón se porque el turrón el mismo del año 1992 si ya va a tener más de 30 años porque yo lo pongo en la heladera en la puerta de la lista durante el año me acompaña el turrón por ahí mucho viento trabo la puerta la otra vez se me rompió el durlo los buses un ratito así el cielo raso y vuelve porque todo el mundo dice que rico turrón y no le da la bola nadie y vos sabés que estamos ahí le digo me olvido del clericó no tía basta no como que basta el clericó lo hice con mucho amor y con todas las bebidas que me sobraron del año el oporto de las tortas leche el licor el cómo se llama el café coñac que chupeteaba el abuelo el otro el cómo se llama el el anís si el tres plumas o el 8 hermano le he hecho el ruido manchester también porque fumigamos no fumigamos sobró leche o no sabe lo que son esas frutitas fermentadas hay por favor unos pedos pero pedos divertidos un pedo incoherente hoy empiezan a decir incoherencia yo este año que sea lo que dios sea yo te voy a decir una sola dos cosas no sólo no me grite delante mío no me grite jajaja y todo nos reíba hasta que uno dice culpa tuya se ha muerto la mamá y ahí se empieza a pecar y bote acaso con una pelotuda y nadie te dice nada la pelotuda al lado así jajaja y yo cafecito y mi hermano freddy que el mayor que ya estoy en la final con él le apego duro el clérigo también y está en la reposera que es para marcha para abajo está inclinada para abajo entonces quiere parar y empieza como a pivotear en ese momento quisiera ser cuatriciclo el ende de para tener cuatro piernas y empieza a pivotear yo parece campazo la nba así no puede conjugar los verbos el pedo que tiene casa mamá respetar ok el boludo cree que alfonsín acá son todos pícaro acá son todos ellos quieren no se bancan un chido tiene el más gallo de todo cada vez que separe tiene el más gallo y el gordo el porteño que está recaliente porque le han vuelto a tomar el vino se para el gordo alto el gordo y dos pares de rodillas para que vos veas los mira hacia mi hermano y dice yo soy bien gallo freddy cuál es el problema vos sos gallo gordo bien gallo bueno despertame las cinco que tengo que trabajar muy bueno muy bueno muy bueno es espectacular es espectacular entre la tonada y lo bueno que es contando chistes y el martín es un genio de la vida no puede ser tan capo bueno gran personaje gran personaje no muchos se deben sentir identificados con muchas cosas en las navidades pero por supuesto el calor los pedos que se pone la familia la guerra de comida y los tuppers que no faltan nunca exactamente bueno gracias por estar acá con nosotros señorita hemos terminado este vídeo hemos terminado el juego lo que hay que pedirle a la gente que comenten más cosas que quieran seguir viendo ustedes lo comentan y lo reaccionamos comentan reaccionamos y se suscriben así somos muchos más y aquí tiene la campanita que mañana estamos a vivo exactamente se activan la campanita les llena notificación en cuanto estamos en vivo se suman y nos comentan todo lo que vamos viendo chau nos vemos en el próximo vídeo